Se volvió tendencia en redes y ahora muchos lo piden. ¿Serán estos los nuevos coneables? La Cristina ha sacado unos nuevos croissants en forma de cono con relleno. ¿Para qué cuchariables si puedes tener coneables y más ricos si son de cosa? Los vi en internet y tenía que probarlos. Los recomiendo, son muy ricos en verdad. Buen anjo. ¿Ese cuál? Chocomani. Muy bueno, muy rico. Creado para los más dulceros. Están rellenos de distintos sabores y puedes pensar que te estás comiendo un helado, pero en realidad es un postre. Con una historia que traspasa las fronteras. Nosotros nos empeñamos todos los días en que cada detalle, cada cosa que se pone en la vitrina o en la mesa de la gente esté cuidada al máximo. Una nueva opción de probar los tradicionales croissants ahora en forma de cono. Entre las calles de San Isidro hay un lugar que lleva en su esencia el legado de una madre amante de la buena mesa. Era muy amante del buen comer y de siempre estar preocupada porque cada persona que visitase su casa se fuese con algo, con algún bocadito, algún sanguchito y por qué no también un postrecito. Eso es lo que nosotros tratamos de replicar. Se aventuraron en abrir sus puertas en plena pandemia y desde entonces fusionan la sazón uruguaya con la cocina peruana. Cristina es uruguaya, entonces si bien nuestra marca acá está situada en Perú, hay algunas cositas que nosotros agarramos como inspiración, que las podemos ver reflejadas en alguno de nuestros postres, en alguno de nuestros platos de fondo. Y es que el chef Carlos, con una trayectoria internacional, sabe que la comida es lo principal para encantar el paladar del comensal. Lo que hice yo fue entender muy bien esta propuesta y agarrarme de esa idea principal para partir de esos platos y empezar a crear las versiones mejoradas, por así decirlo, más evolucionadas en técnica, en sabores. Más allá de la cocina están sus panes, postres y croissants, que se convirtieron en los favoritos de la gente. Los croissants que son un ícono de nuestra panadería y obviamente algunos postrecitos también. Nosotros estamos en una constante innovación de productos, entonces siempre estamos enfocados en eso y en la calidad. Los hacemos con bastante paciencia y es donde le ponemos más amor y cariño justamente por eso, ¿no? Detrás de los postres de la Cristina está Karim Meléndez, un amante de los dulces con un profundo amor por la repostería. De todos los postres que preparas, ¿cuál es el que más te gusta preparar? El que más me gusta preparar son los conos. Ahora en esta temporada que está siendo frío, fueron pensados justamente por eso, porque parecen un helado, pero en realidad no son, son un postre. Están rellenos de distintos sabores y puedes pensar que te estás comiendo un helado, pero en realidad es un postre. Bueno, Deborah, ahora vamos a pasar al área de bollería donde está Elmer y ahora justo van a hacer todo el ensamblado de los conos. Es una masa de croissant. Bueno, la masa de croissant está hecha de mantequilla, harina. Sí, se tienen que medir porque todos los conos tienen un peso. Nos van a salir 80 conitos. Al día producimos entre 100 conos y 150 conos. Aquí vamos a enrollar ya nuestros conitos. Vamos a ir dando la forma. Y así. Así es como nos quedan. Y así hacemos 100. Bueno, nos demoramos aproximadamente una hora. Nos vamos a pasar a la bandeja para llevarlos a los moldes para fermentar. Ya pasó la media hora, ahora vamos a sacar nuestros conitos. Ya han crecido. Y ya están listos para ser rellenados. Solamente es fácil, solo vamos a proceder a cortarlas. Y son un poco suaves. Es más difícil de lo que parece. Ya. Por fin. Tenemos cuatro sabores. Tenemos el de mil hojas. Tenemos el cono tropical que está hecho de maracuilla, mango y coco. Tenemos el de chocomani. Y tenemos uno último que sacamos por fiestas patrias y se ha quedado porque a la gente le ha encantado mucho. Es el de suspiro de lucma. El de mil hojas le va a fresas. Y ahora vamos a rellenarlo todo. Igual siempre tiene que llegar hasta el tope de relleno. Sin miedo. Hasta el fondo. Se supone que hay uno. Ahí. Le ponemos una crema diplomática. La crema diplomática es una mezcla de crema pastelera con chantilly. Estos son fresas deshidratadas. Para finalizar le vamos a colocar esto como última decoración, que es también propio del croissant, que es lo que hemos cortado. Es un sombrero. Sí, es un sombrerito francés. Voy a rellenar el de suspiro de lucma. Ahora le estoy poniendo merengue de oporto, que también es algo tradicional del suspiro limeño. Y ahora por último vamos a decorar. Es un sombrero de merengue. Vamos a ver qué tal sabe. Es increíble el sabor que tiene la combinación del chantilly con el manjar. Hoy me he pedido un cono de suspiro de lucma. Los recomiendo. Son muy ricos en verdad. ¿Ese cuál? Chocomani. Muy bueno. Muy rico. Muy rico. Se siente la piña y el manguito. Con su textura suave, rellenos únicos y sabores fuera de lo común, la Cristina apuesta por nuevos productos que sin duda alguna se han convertido en la sensación para el público. Con su textura suave, rellenos únicos y sabores fuera de lo común,